Piernas pesadas, pies hinchados, varices, arañas vasculares, picor. ¿Tienes problemas de circulación en las piernas? Con el calor los problemas de circulación son más molestos. ¿Cuántas veces notas las piernas pesadas o un picor excesivo en las piernas? ¿O los pies fríos? ¿Un hormigueo por las piernas? Hay muchos síntomas que podemos sentir en ocasiones, pero que no relacionamos con problemas de circulación en las piernas. Hoy vamos a conocer un poco más sobre los problemas de la circulación en las piernas para saber identificarlos y poder tomar medidas para mejorarla. Bienvenidos, gracias por estar aquí. ¿Qué síntomas son típicos de problemas de circulación en las piernas? Es habitual que cuando sufrimos problemas de circulación en las piernas nos sintamos más cansados y que nos duelan, pero hay otros síntomas que pueden aparecer y dar a conocer el problema. Como hemos comentado, el dolor, pesades de piernas y un cansancio extra son síntomas muy comunes de los problemas de circulación en las mismas. Piernas y tobillos hinchados cuando estamos mucho tiempo de pie. La aparición de arañas vasculares también es muy característico de cuando se sufre problemas de circulación en las piernas. Se identifican por parecer pequeñas telarañas de color rojo-violeta. Cuando tenemos mala circulación, es frecuente la sensación de calor en las piernas y pies, picor de la piel y cicadad porque se acumula la sangre y produce que se incremente la temperatura. Las varices es lo que más relacionamos con los problemas de circulación. Las varices son dilataciones de las venas, que se producen porque no hay un buen retorno venoso. Los calambres y hormigueo en las piernas y los pies son un síntoma que se produce cuando se trata ya de problemas más graves, al igual que la aparición de úlceras, uñas color azulado, mala cicatrización de heridas en las piernas y los pies, etc. Cuando presentamos alguno de estos síntomas, debemos de acudir al médico rápidamente para su valoración, porque podrían indicar que el problema circulatorio ya es preocupante. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo mala circulación? Los problemas circulatorios pueden estar provocados por varias circunstancias. Aquí comentamos las más habituales. Sobrepeso u obesidad, factores hereditarios, malos hábitos higiénico-dietéticos, como fumar, el alcohol, una vida sedentaria, una mala dieta, colesterol y presión arterial elevados, estrés. ¿Cómo puedo prevenir los problemas de circulación en las piernas o mejorarlos? He aquí algunas recomendaciones que te pueden ayudar. Ten una dieta equilibrada y reduce el consumo de sal. El sobrepeso, la retención de líquidos y el estreñimiento favorecen los problemas circulatorios. Es aconsejable consumir mucha fruta y verdura, así como seguir una dieta rica en fibra. Hay que hidratarse. Es imprescindible tener una buena hidratación para una buena circulación sanguínea. Hidratación interna y externa. Se recomienda beber un litro y medio o dos litros de agua al día y utilizar cremas hidratantes para tener la piel sana y fresca en circulación. No te olvides hacer deporte. Es muy importante realizar ejercicio moderado para activar la circulación sanguínea. Nadar, andar, ir en bicicleta, bailar, etc. Son deportes muy recomendables. Evita estar mucho tiempo de pie o sentado. Estar largo periodo de tiempo en la misma posición promueve los problemas circulatorios y la aparición de varices. Si debemos permanecer mucho tiempo sentados, es imprescindible mover las extremidades, pasear un poco de vez en cuando y se recomienda usar reposapiés y no cruzar las piernas para favorecer la circulación. Activa el riego sanguíneo. Se recomienda elevar las piernas por encima del nivel del corazón. Ducha de agua fría. Masaje con geles fríos desde el tobillo hacia la rodilla para favorecer el retorno venoso. Puedes usar medias de compresión. Cuando se deben estar muchas horas de pie por motivos de trabajo, es recomendable el uso de medias de compresión para evitar la aparición de varices y promover una correcta circulación. Sobre ropa y calzado. Es recomendable utilizar ropa holgada. La ropa ajustada dificulta el retorno venoso. El calzado también debe ser cómodo y evitar los tacones altos. Sobre el calor. Aplicar calor directo a altas temperaturas dificulta el retorno venoso y promueve la dilatación de las venas. No se recomienda la depilación con cera caliente o tomar el sol mucho tiempo en las piernas ni usar saunas ni calefactores. Es muy importante seguir las recomendaciones para promover una buena circulación sanguínea. Cuando ya hemos llegado tarde y padecemos algunos de los síntomas que hemos comentado, debemos saber que nuestro médico o farmacéutico pueden ayudarnos dándonos las mejores recomendaciones y aconsejándonos geles o complementos alimenticios que favorecen el retorno venoso. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete a mi canal y comparte en tus redes sociales. Este vídeo está basado en un artículo del pharmaplaya.com. Debajo te dejo el enlace para que puedas leer el artículo completo. Hasta pronto.